Muy buenas a todos gente, que tal? Soy Sajón y le doy la bienvenida al canal, le doy la bienvenida a un nuevo video, en este caso, del último día en la tierra. Continuamos, continuamos con la serie. Bueno, yo siempre digo el último día en la tierra, pero tú le puedes llamar como quieras, las de Yoner o el último día en la tierra. Como tú prefieras, da exactamente igual, el caso es que nos entendamos. La verdad que llevo un par de días sin entrar, yo creo que muchos saben perfectamente ya que hemos estado liados con los suscriptores hablando por el Discord, vale? Os voy a dejar en el comentario fijado, vale? O en la descripción, si no lo veis en un lado, mirad en el otro, por favor, porque os voy a dejar el Discord por si queréis entrar, porque ahí suelo hablar con mis suscriptores prácticamente todos los días, el día que puedo, por supuesto, no siempre puedo, pero bueno, se intenta, vale? Así que llevo días sin entrar después del evento chino que se terminó, no, no, no lo he podido hacer y bueno, de hecho, eh, Mulan no me dio todo, tíos, eh, mirad lo que me dio, o sea, yo creo que está bien para otras personas que no le dio prácticamente nada. A mí me dio casi la armadura entera, pero bueno, gente, a ver si ya nos pone la actualización en iOS, eh, perdón, en Android, que solo ha salido en iOS, como ya sabéis, eh, perfectamente y básica... Ay, qué susto, loco. Básicamente decirles que, que bueno, que a lo mejor ahora estáis viendo el vídeo y ya a lo mejor recientemente ha salido o lo que sea, pero a día de hoy, cuando lo estoy grabando, aún no ha salido, ¿vale? Así que bueno, para que me pongan los típicos en los comentarios, que no, que sajón, que sí, que ya salió, ¿vale? Pues no lo sé. Bueno, voy a mirar porque no tengo ninguna pared destrozada, de verdad, en serio. Anda, anda, no, una, dos. Vaya por Dios. Vale. Vale, y toma, reparada, ¿vale? Ya tenemos ahí reparadas las paredes que lo han destruido. Vamos a poner esto por aquí y... Gente, qué decirles. Primero, eh, recordad que, por ejemplo, estuvimos haciendo una pequeña reforma a la casa. Yo creo que la gente que sigue la serie ya lo sabe perfectamente. Hemos hecho una pequeña reforma, ¿vale? Porque ya sabéis, y siempre lo digo, ¿vale? Ya saben perfectamente que mi casa no estaba preparada para el multijugador. Que Fir dijo que iba a reiniciar las cuentas y todo ese repertorio que siempre tienen, que si las cuentas las quitan o no las quitan. Pero bueno, en este caso, la verdad que hice, en el principio cuando empecé, hice una casa adaptada al multijugador. Luego nos enteramos que no era multijugador y empecé otra totalmente simple para que sea, no sé, más cómodo, ¿vale? A la hora de vosotros, por ejemplo, estar viendo el vídeo, yo creo que es mucho más cómodo el hecho de estar así, viendo todas las cajitas juntas, que no todas en habitaciones. No quería ser molestia ni molestar con las puertas. Pero bueno, en este caso, antes de empezar a aceptar por segunda vez, porque ya hay raideos en el canal, si queréis ver los vídeos, los podéis ver perfectamente. Pero antes de volver a aceptar a los saqueadores, voy a hacer una serie de mejoras en casa para que no me rompan dos, tres paredes y ya estén dentro. Por ejemplo, aquí vamos a poner los típicos cuadraditos que se ponen en todos lados. Por ejemplo, aquí también va otra puerta, ¿vale? Aquí, iría aquí, luego aquí va otra y así, pues vale, vamos intentando dentro de lo que cabe reforzar un poquito la casa, ¿vale? Por eso aún no he aceptado a los saqueadores, ¿vale? Dije también que iba a ir a farmear a la zona de roble cuando se acabase el evento chino, ¿vale? Que eso era importante también, porque me lié bastante con el evento, teniendo en cuenta que tengo poco tiempo, ya lo sabéis de sobra. Y digo, bueno, pues ¿qué hago? Pues lo que hago es que me centro en el evento y ya luego, desde que tenga tiempo, pues me voy a la zona de farmeo para poder sacar roble, ¿vale? Que nos hace falta bastante roble para empezar a mejorar la pared exterior a nivel 3. Bueno, mirad esto, ¿vale? He ido poniendo alguna que otra pared, por ejemplo, es que esto es lo que yo no quería hacer, pero al final nos vamos a ver obligados, obvio, ¿vale? Porque ya tenemos que ir reformando las cosas poquito a poco. Y el caso, para el que no lo sepa y sea nuevo, pues por aquí, diga, ¿por qué se está haciendo todo esto? Básicamente han implementado un sistema que cuando te vengan a raidear, en cuanto hagas más ruido, más zombies atraes. Por lo cual, hay que intentar dificultar lo máximo posible a cualquier persona que te venga a raidear o te venga a estropear tu casa el raideo. Hay que hacer lo posible para ello, ¿vale? En este caso, por ejemplo, lo ideal, que sería lo normal en cualquier casa de juego de survival, que tengas que evitar cualquier tipo de raideo, lo normal sería, pues, meter muchas paredes, ¿no? Aunque no tengas el sistema de raideo este que es por ruido, si, por ejemplo, solo fuese por C4, hay que hacer gastar al enemigo la máxima cantidad posible de materiales y que no le compense tu raideo, ¿vale? En este caso, como existe eso, pues, lo que vamos a hacer es poner la máxima capacidad posible de cuadrito, ¿vale? Mirad, por ejemplo, aquí deberíamos de entrar. Entraríamos por esta zona, ¿vale? Entraríamos por esto, que sería la parte principal, la puerta principal, y ya luego, pues, empezaríamos por todo este pasillo a caminar, caminar por aquí. Entraríamos por aquí si queremos acceder a estos cajones. Aquí tenemos solo un cofre solo, única y exclusivamente aquí. Y ya luego, pues, de aquí empezaremos a poner más puertas, pues, para acceder a esta zona, ¿vale? Yo creo, gente, que no está nada mal. Yo creo que es simple, de hecho, es lo normal. Y ya luego, por supuesto, hay que empezar a mejorar eso. Esperad que me muero de hambre, yo no me había ni enterado. Vale, veamos. Esta. Esa puerta iría ahí, esta también iría aquí, esta aquí y esta aquí, ¿vale? Y luego, pues, por aquí, igual. Y esto es lo que os decía. Aquí deberíamos de poner otra. Otra más aquí. ¿Vale? Y así, gente, aquí tendríamos lo que serían todos los cuadritos. Que esto es lo que yo quería evitar, ¿vale? Esto es lo que os dije, esto es lo que yo quería evitar. Muchas puertas, ¿vale? Que estuviese sonando esto cada dos por tres en casa. ¿Qué es lo que haré? Pues, básicamente, ahora que se está haciendo todo esto, pues, intentar grabar dentro de casa lo menos posible. No por nada, por miedo de nada, eso es una tontería, porque todo el mundo ve mi casa, de hecho, la estáis viendo ahora mismo. Pero sí que es para evitar la molestia constante de puertas para aquí, puertas para allá y todo este tipo de ruido. Y ahora, bueno, deberíamos de empezar a mejorar. Vamos a empezar a mejorar por aquí. No tengo tampoco demasiados recursos, lo cual tenemos que ir a farmear, eso es un hecho, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir cerrando. Mirad, inclusive antes que cerrar eso, prefiero cerrar, porque ya aquí casi que tengo tres paredes. Casi, ¿vale? De hecho, si pongo aquí una puerta, ¿vale? Bueno, nada, se va a quedar así. Bueno, se va a quedar así. Voy a empezar a mejorar. Ya luego ya vamos a farmear, no hay problema, y seguimos trayendo, ¿vale? Pero bueno, vamos a gastar por ahora lo que tengamos. Vale, esperad que todavía tengo más en el cajón, creo, de tablas. Vale, aquí están. Vale, aquí están. Y vale, ahí está, ¿vale? He conseguido mejorar lo que sería este círculo de aquí adentro, y ya luego pues me quedaría cerrarlo por completo. Va a ser el objetivo, porque es la zona central de la casa. Digamos que va a ser como el nexo de la casa, la zona más segura. Y ya luego pues empezaré a mejorar lo que es toda la parte del interior. Pero por ahora vamos a mejorar esto. No tengo mucha más madera y ahora solo es cuestión de tiempo, porque mirad, madera tengo, ¿vale? Pero todavía falta para que se haga. Y de hecho aquí está trabajando. Pero bueno, ya cuando se haga, no hay prisa. Cogemos y lo vamos mejorando sin problema. La verdad que necesito roble, ¿vale? Ya lo dije que necesito roble, eso por supuesto. Y vamos a ir a por el roble, eso totalmente seguros. Pero quiero asegurar un poquito más la zona de dentro, ¿vale? Porque yo creo que ya una vez que tenga las paredes de nivel 2, no es tan fácil. Porque también es verdad que Kephi dijo y comentó en un momento, en una actualización, que las paredes de nivel 1 no hacían absolutamente nada. Es como si no tuviésemos paredes más bien, ¿vale? Por lo cual me quiero asegurar al 100% de que tengo por lo menos la gran parte de la casa mejorada, por lo menos el interior. Y ya luego vamos mejorando la exterior sin ningún tipo de problema, ¿vale? Que iremos a por roble y seguramente haré el reto del suscriptor que me dijo que intentase llenarme todo el inventario lo máximo posible de roble, ¿vale? O sea, no, lo máximo no, todo por completo. Ese reto me moló, de hecho lo comenté, me moló bastante. Y lo vamos a hacer, hubo gente que dijo que era imposible por el rollo de que obviamente no sacaríamos tanto roble en una zona, pero bueno, que tampoco el chaval decía de que lo hiciéramos en una sola zona, es decir, de una sola tirada, porque sería imposible al no ser, ¿vale? Que hiciéramos, por ejemplo, esto y nos fuéramos llenando de roble. Que se podría hacer, pero no es el caso, ¿vale? Y daríamos por concluido reto, porque el chico tampoco especificó cómo lo quería. Dijo que tuviésemos el inventario lleno, ¿vale? De roble. Pero bueno, en este caso no le vamos a trolear, ni vamos a hacer nada de eso tampoco. Pero lo que sí es verdad es que hay que ir a cargarse de roble para poder mejorar, ya les digo. Pero ahora mismo, gente, lo primero es lo primero y vamos a darle prioridad a las cosas, ¿vale? Ya iremos allí, o sea, farmearemos sin ningún problema y le damos bastante al tema del farmeo, al farming. Tenemos que farmear bastante, gente. La verdad que es una de las cosas buenas que tienen los survival. A mí, personalmente, yo sé que son juegos que, por ejemplo, para grabar, para jugar de forma normal, sin obligaciones o presiones, ¿no? Entre comillas. La verdad es que está bastante bien y es bastante bueno. Los survival a mí, personalmente, me encantan. Y la verdad que lo malo que tiene a la hora de grabar o de editar este tipo de juegos es que son juegos que requieren mucho farmeo. Todos, ¿eh? Todos los survival en general. El que queráis, ¿vale? Lo normal es eso, mucho farmeo. De hecho, la gente que tenemos canales dedicados a los juegos de supervivencia solemos tener el problema ese, ¿no? Que es una lucha contra el tiempo constantemente. No es lo mismo subir un shooter, como por ejemplo de alguna... Que alguna otra vez hubo una partida del PlayerUnknownst, ¿vale? Que te pegas una partida y si más o menos controlas el juego en una o dos partidas, pues te puede salir una chula, ¿vale? A lo mejor no ganas, pero dentro de lo que cabe te sale una partida más o menos decente, ¿no? En este caso, la verdad que es más el tema de farmear, cuestión de horas, de dedicarle horas a los juegos estos y como que es un poco más lento, ¿no? Ya le digo, no es lo mismo coger una partida rápida que a lo mejor te duran 20 minutos, tal cual te la echas, la pasas al Sony Vega, la renderiza y punto. En este caso, por ejemplo, la The Yoner todavía es un juego bastante fácil a la hora de grabar porque es un juego que tampoco hay mucha dificultad de contenido, es un juego de supervivencia, sí, requiere farmeo, sí, no hay problema. Pero, por ejemplo, cuando ya estamos hablando de juegos como puede ser Ark o puede ser Raz o puede ser H1Z1, es juegos que dependen también de terceras personas, es decir, es cuestión de suerte, ¿vale? Encontrarte o no con gente, dependiendo cómo te salga la cosa. Por ejemplo, un día le dan por matarte y estás todo el día muriendo o, por ejemplo, no encuentras loot y tienes que estar horas y horas grabando para sacar algo de contenido. Y eso es lo que tiene el sacrificio que tenemos la gente que subimos juegos de survival. Por eso, si vas a centrar tu canal, gente, en un juego de supervivencia, tened en cuenta el sacrificio que lleva eso. No os creáis que esto es aquí en plan a lo random, ¿vale? Y que es todo en plan fácil, pero deberéis de tener en cuenta eso. Pero como siempre digo, si les gusta de verdad, a mí, por ejemplo, me encantan los juegos de survival. De hecho, los llevo subiendo desde los inicios en el canal, que eso ya lo he comentado en varios vídeos. A mí me encanta, ¿vale? Me encanta el rollo este de los zombies, me encanta la supervivencia en general, ¿vale? Aunque no sea survival zombie, me gusta mucho el hecho de poder jugar este tipo de juegos, ¿no? Yo, por ejemplo, vi la famosa serie esta, la de The Walking Dead. A mí me encantó, digo, The Walking Dead, no sé exactamente cómo se pronuncia. Y la verdad es que esa serie me encantó, tíos, o sea, os lo digo de verdad. Y me acuerdo cuando empezaron mis inicios en el H1Z1, tíos, me recordó muchísimo porque yo estaba super enganchado a esa serie y me recordó muchísimo a ese juego, ¿no? O sea, a esa serie. Y empecé a viciar, a viciar, a viciar al juego y le dediqué una de horas flipantes, pero flipantes al juego, ¿eh? De hecho, me quedé con mil y pico horas en poquísimo tiempo, pero fue exagerado, tío. Y, gente, ¿qué queréis que os diga? Me encanta, tíos. A mí me encantan los juegos de supervivencia y es lo que tiene. Por eso a mí me encantaría y me encantaría tener más tiempo. De hecho, el problema que tengo es el tema del trabajo, pero me encantaría poder decir, bueno, hoy es lunes, me levanto tranquilamente, me voy a, no lo sé, o sea, me tomo un café, desayuno, hago algo de ejercicio, me siento aquí y las ocho horas que estoy en el trabajo las dedico aquí y podría sacar contenido sin ningún tipo de problema, aunque sea horas y horas. Pero bueno, es lo que tiene gente. Hay que priorizar, ya sabéis que, por supuesto, hay que trabajar, al igual que hay que estudiar. Y es lo que toca, ya vendrán tiempos mejores, no pasa absolutamente nada, no hay prisa, pero es verdad que tengo muchísimas ganas de poder dedicarle tiempo, gente, dedicarle tiempo que quisiese yo realmente al canal. ¿Y esto? Esto es la primera vez que lo veo aquí. Vale, 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 vale. Esto es la primera vez que lo veo yo en la zona verde, tío. Estoy en la zona verde, eh, locos. Dale, dale. Me va a decir que se me ha olvidado el otro arma, casi seguro, ¿no? Vamos, ahí está. Vale, vale. No, no, el otro arma la tengo aquí. Es que esta, ya sabéis que se rompe bastante rápido y fácil. Vale. No me lo esperaba, eh. A este tío sí que no me lo esperaba aquí, pero para nada. Por cierto, gente, tengo muchas ganas, ahora que vi el lobo ahí medio siniestro, tengo muchísimas ganas de que llegue ya el perro. Pero el perro no, como me han dicho los deíos, que el perro no lo tienes tú, sino directamente va, lo sigues y lo tienes ahí a... No es tuyo, ¿vale? No es un perro que sea tuyo. La verdad, tengo unas ganas increíbles de poder tener el perro con nosotros, tío. Me encantaría de poder decir, oye, tenemos como mascota un perro y que viene con nosotros a farmear. Y como ya comenté en uno de los vídeos anteriores, no que lo maten. Eso a mí, sinceramente, no me molaría. Es decir, yo quisiese que, por ejemplo, el perro estuviese por aquí paseando mientras nosotros estamos haciendo cualquier cosa. Y que si a nosotros por X razón nos mata o tenemos que hacer oírnos o lo que sea, que no estemos pendientes, es lo que yo quiero, ¿vale? Que no estemos tan pendientes del perro, pero que a la misma vez nos haga compañía. Que veamos ahí corriendo por un lado, por el otro. A mí eso, de verdad, me encantaría, gente, pero me encantaría. Y lo que les decía básicamente eso, que si, por ejemplo, nos matan, ¿vale? El perro pase como pasaba en World of Warcraft, que te mataban. Y directamente lo que pasaba es que desaparecía el perro y te volvía a salir otra vez a tu lado, ¿vale? Era como que se iba contigo y ya está, ¿vale? Como que, no sé, estaba siempre contigo y nunca moría, ¿vale? Pero tampoco tenía agro, es decir, no atraía a nadie tampoco. Era como algo que estaba ahí, ni hacía nada ni nada. Y la verdad que eso mola bastante, mola bastante. Me molaría muchísimo que el rollo fuese así, de ese rollo similar. Y le da mucha vida y mucho juego a este juego. Bueno, creo que de inventario, por lo menos en cuanto a madera, no vamos mal. Ya teníamos madera en casa. Ahora sí que nos vamos a ir a la zona verde de piedra también, ¿vale? Porque ya le digo yo que para mí es más fácil y más rápido ir a esas zonas. Y de verdad creo que no está mal tampoco, porque como esto es algo que de una forma u otra, no, por mucho que tengamos, es todo cuestión de tiempo, ¿vale? Que lo ponemos ahí a que la madera se vaya refinando y todo rollo, pues tampoco podemos hacer mucho más. Es decir, no sacamos de tener ahí 400 paules sin perfeccionar esa madera, pero sí es verdad que ya tenemos un poco. Yo creo que lo que sacamos, por ejemplo, nos vamos todos los días un poco a la zona verde de pino y un poco a la zona verde de piedra y ya tenemos suficiente para que vaya trabajando las mesas, ¿no? Eso es mi opinión. Ahora sí es verdad que le digo que también que tenemos que ir a la zona de roble, os lo digo otra vez, porque tengo eso en la cabeza y tengo que ir ya, tíos. O sea, es que tengo unas ganas increíbles ya de ir a farmear roble, tíos. Vale, que ya he farmeado, ¿eh? De hecho ya habéis visto lo que me queda, bueno, lo que tengo en las paredes fuera que tengo mejorada. No quiere decir que no haya ido nunca, pero sí que he ido, eso os lo digo para la gente nueva. Pero bueno, en este caso la verdad que ya tengo ganitas ya de volver a tener bastante roble como cuando tuve por aquí todo esto lleno. Mirad esto, tíos, qué cantidad de piedra hay aquí todo junto. Qué rico. Y mirad cómo yo voy al inventario. Y esto es lo que yo les digo, gente. Yo creo que en verdad a la hora de farmear así, a no ser que queramos tener muchas cosas dentro del inventario, o sea, dentro de las cajas, perdón. Yo creo que ir así, farmear lo justo, ir y todos los días que vayamos un poquito a terminar de farmear para lo que tengamos que pulir en uno o dos días, yo creo que es suficiente, ¿no? Pero tener que ir a llenarnos el inventario de una sola cosa, a no ser que sea roble. Porque sí es verdad que yo ahí sí que lo apruebo, porque roble es una cosa que se va haciendo muy lentamente y tampoco tenemos que ir, o sea, y tampoco vamos a estar yendo cada dos por tres y no vamos yendo a, de una vez que vayamos, y si farmeamos todo de golpe, pues mucho mejor que mejor, ¿no? Pero la verdad que yo creo que no sé, que no es del todo necesario, por decirlo de alguna manera, farmear tanto de golpe o meterte en una zona roja o algo, a farmear madera o piedra, ¿no? A no ser que lo que queramos, eso sí, sea esto, mineral de hierro, ¿vale? A no ser que sea eso, que sí es verdad que en la zona roja y eso hay más, pero por lo menos si es piedra y pino, y esto va más bien para esa gente que está empezando, no se vuelvan locos, vayan a la zona verde, que con eso es suficiente, porque ya les digo que lo demás es cuestión de tiempo, ¿vale? Que es lo que las mesas, las mesas de trabajo te permite ir más rápido, o sea, no te permite ir más rápido, por mucho que tú quieras, y no sacas absolutamente nada de tener 200.000 de madera ahí en una caja para luego no poderla gastar, porque total, hasta que no terminen las anteriores, no puedes hacer esa, así que para esa gente que está empezando, yo sinceramente lo que haría sería eso, irme a una zona roja, perdón, verde, y empezar a farmear tranquilamente y sin prisa, ¿vale? Que tampoco hay que tener demasiada prisa, que luego nos sale todo mal. Hay un dicho por ahí que dice vísteme despacio y que tengo prisa, y eso es una gran realidad, gente. Esta zona está completamente limpia, sacamos de piedra, sacamos todo esto, ¿vale? Lo cual está bien, y de hecho fijaros que llevo con la misma ropa y todo desde el principio, lo único que he gastado ha sido algo de comida, y llevamos ropa de esta desde el principio, por lo cual podríamos volver otra vez a entrar o podríamos ir a otra zona verde también y volveríamos a farmear lo mismo y sin gastar prácticamente nada. Y esto va para esa gente que está empezando, ya les digo, o para esa gente que dice vete a la zona roja, que farmeas un montón, dependiendo lo que queramos farmear, ¿vale? Eso es mi opinión, ¿vale? Dependiendo lo que queramos farmear. Hay cosas, como ya les dije, en el mineral de hierro, que sí es verdad que hay más en la zona roja, pero si queréis así piedra caliza y todo eso, mejor, sin duda alguna, para mí, zona verde. Para mí, ¿eh? En mi opinión. ¿Vale? Esto es lo que yo les decía, ¿veis? Antes, por ejemplo, hemos quitado todo eso. A ver, ponemos aquí esto, quitamos esta de aquí y la ponemos aquí, ¿vale? Y ahí se va quedando. Y esta es la piedra caliza que ya tengo ya como bloque, ¿vale? O ladrillo, que se llama por aquí. Ladrillo de piedra, ¿vale? Por ejemplo, ya tengo todos estos ladrillos hechos y poco a poco se van haciendo más. Y ya les digo que luego lo que haré será intentar empezar a reforzar lo que es esta parte de aquí, ¿vale? Toda esta parte. Y ya luego también quiero hacer aquí, como comenté en uno de los capítulos anteriores, hacer aquí una puerta y cerrar aquí, o la puerta ponerlo por aquí y esta mesa pasarla para acá y aquí puede ir otro cofre y así, ¿vale? Y vamos dividiendo. Cuanto más cofres por ahí, mejor. Mirad, ya se ha unido otro más al club. Ya tenemos dos por aquí. Y esta zona, gente, esta zona, toda esta zona de aquí, ya la aprovecharemos, ¿eh? Todo esto se va a ir aprovechando y, por supuesto, le vamos a sacar provecho, vamos a ampliar y todo. ¡Eh! Esta piedra no estaba antes... Un momento, a ver si esta va a ser, Rocky, que ya me pasó la otra vez igual. Esa piedra no estaba ahí, tíos. Os lo digo, ¿eh? No estaba ahí. A ver. Pues Rocky está aquí. Aquí está Rocky. Pues aquí la piedra no estaba allí, tíos. El trozo de madera sí, que ese sí que lo llevo viendo desde el principio, pero la piedra no. No la había visto. Y ¿sabéis lo que me molaría hacer aquí? Aunque no sea así muy en plan seguro, sino como esto de aquí, ¿vale? Esta parte de aquí, esto que tenemos aquí, cerrarlo, ¿vale? Poner aquí una pared también. También aquí otra puerta para conectar con el pasillo, pero aquí hacer como una especie de salón, ¿no? Que sea como la parte exterior de la casa, la desconexión, por así decirlo. Y de aquí hacer las presentaciones, porque incluso solo un suscriptor se dio cuenta y me dijo, Sajón, ¿por qué siempre hace las despedidas y todo aquí? No lo sé. La verdad, antes de tener todas estas paredes, me parecía la zona más despejada y siempre lo hacía en esta zona. Pues molaría poner un sofá y poner cositas aquí y hacer como aquí un pequeño salón con la cama y demás. Molaría muchísimo, creo yo, ¿no? ¿Qué opináis? Bueno, gente, hasta aquí el capítulo de hoy. Sinceramente espero que les haya gustado. Espero haberle entretenido. Ya saben perfectamente que es el objetivo de cada vídeo que subo al canal. Y, gente, qué decirle. Básicamente, gracias por todo el apoyo que me dais. Muchísimas gracias por seguir ahí. Muchísimas gracias por seguir apoyando esta serie. Y si eres nuevo, por favor, suscríbete y activa esa campanita que no cuesta absolutamente nada. Y como siempre digo, es gratis. Es de las pocas cosas que cuestan esta vida. Lo dicho, gente. Un saludo, un abrazo y hasta la próxima. ¡Adiós! En este juego de la vida no hay lugar para el descanso. Un nuevo día para disparar al blanco. Otro barranco que esquivar otra derrota. Huelan gaviotas anunciando tu quebranto. El cielo un manto de estrellas por alcanzar. Para llegar el primer paso es empezar. Si no hay constancia...